Hola que tal amigos, amigas, muy buenas, este bueno ahorita voy ruta al río, este es camino hacia el cajón, esta carretera, la poza conocida como el cajón acá en Carolina, antes de continuar con el vídeo quiero pedirles disculpas, creo que ahí en su pantalla se ve como un pequeño borrón, algo así, algo como que está borroso, pero fue por descuido mío, no se preocupen que no es su dispositivo, fue por descuido mío que le rayé el lente a la cámara, así que no es ahí su dispositivo, no voy a andar ahí buscando algo para limpiarlo aquí, porque será, no, es acá, donde se está produciendo el vídeo, bueno vamos a continuar a ver que esta nos va por la pesca, bien pues amigos, hemos llegado al cajón, a donde vamos a pescar, hacia arriba, bueno, entonces, bueno, vamos a ver, no, ya la poza se hizo, un garrobo, no lo vio, ahí se metió, un brejo, si, está cholo, ya la vamos a acargar, está al lado del agua, si, está bien fresca, si, está bien, 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 a probar fuerte ahorita, si, a probar fuerte, quiere paciencia pescar en este río, o queráis paciencia, es por buenos intervalos reclamación reportados, en este río, que necesites давos de Sk filmes, a veces son los michos plomos que se sacuden, donde yo agarro simbolitas de un solo tamaño de la presa arriba de la presa para arriba en la calle me quería agarrar como media libra media libra? de la presa arriba asi va a quitar el rio ya me voy a poner yo a cuevear también que algo tiene que caer que sea en cangrejos es como esta de día también verdad? ya lo que vamos a hacer es que las vamos a hacer atarrayadas las piedras ahí va uno, ahí va uno dónde está la otra? si, no, que brinque, que brinque ah hombre, tiene fuerte mire si y es que este pescado así no crece más no estas chimbolas son buenas o son jardines? no, chimbolas para que no se gaste mucho porque vamos a estar como dos horas aquí va yo veo que estas chimbolas si, dos chimbolas vos traes la matata va salió o no salió? aquí va ah aquí va ver alguna ahí? si vamos a ver aquí es donde se pueda grabar aquí aquí va ahí está 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 se puso ahí está ahí está ahí está A los santos no les gusta salir a pescar de ella porque es el que me agarra Si no, no se quiere Si quiere Quiere paciencia o no? No hombre si a veces yo a donde les digo hasta... What the fuck en el suelo? Oh, mire Tu avión es la piedra Si, atarrayala Si, esta grandota Si, esta grandota Espere, me hayan leído Miren amigos, solo de esta roca que esta aca La que atarrayó aqui mi amigo Julio Le sacamos como 5 chimbolas va? Algo asi ahorita Yo saque 2 4, imaginen Esa otra plancha va a tener otras cuantas Si Si Que se fue el filini Si 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 porque yo toque a un filini Ya esta algo cholo Si Si Lástima que no andamos Quien lo grabe aca ahorita Voy a ver si puedo poner esta camara aca Para que nos observen amigos Aca estamos Y crees que no se ve moja Si 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 No, pero No, pero Si va a llegar a ver Porque No, si yo se que hay Y si no hay pues Como el esfuerzo Si No, pero ya Imaginen que acabamos de venir Y ya agarramos varias Si Si No, si es que yo aqui le pongo la telegrafa aca Aca estas cosas Aca Vaya tal vez no de calle ya la camara Aca 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 Usted no está para nada Pero... Pero vamos allá Es que no me cae la ma... No, es que está hueco todo No, mejor es que menearla Dele, todo Me encanta que no voy a entrar Voy a hacer la atarraya un poquito aquí Dele Ahí Ya no vamos a ver Hay un animal Aquí es un vilín Sí, yo creo que es un vilín Se escapó Es un vilín Pero ya lo agarró Es un vilín Es un vilín Ve, no le puse la cámara No No, acále, acále Acále ¿Es otro? Sí, acále Ya lo que quiere Es un vilín Se fue de vuelta para allá Es que anda Anda en el lugar de delicia de allá Dele, huevella está ahí Tal vez está ahí Huevella por acá No se va a dejar de decir No es tan grande Pero es más grandito que ese Es un vilín Sí Sí Es un vilín Es un vilín Recuerde que se vea yo aquí ¿Será que hay en el mar? Sí ¿Será que hay en el mar? Veis Se fue de la atarraya por ahí No se vea yo No se vea yo No se vea yo No se vea yo Ahí está lo que De repente llega Ahí va Ahí va tapada en algún huellero ¿Verdad? Y no me lo vea yo Veo yo Es un vilín que se vea No se vea yo No se vea yo No se vea yo ¿A ver qué vamos a hacer? Lo vamos a mingar tantito Pero quitemos la carrera aquí Es que aquí está plantada Con nuestro sal Ya, vale, vale Ahora tantito Levanta la aquí tantito Levanta la carrera Me movió Ahora los cabellos Aquí tengo ahorcados Son los mendejas, no hay más ¿La piedra? No, la piedra se lo peguen ya No, no se toque nada ¿No, hermano? No, aquí la salida Bueno, entonces me exprémo Poco ¿Ah? Sí ¿Por qué? Este es un rola Es un rocón chiquita que era feliz y ahí sí, también ¿No lo voy a grabar cuando brinca? Sí Miren amigos, miren, vean que chulada, tenemos el contorio y el hijo. O será embrivalón. Ah pues sí, yo te voy a quedar chimbolito, hay que hacer un chito, son. ¿Alguno de ellos va a estar mejor esta rodilla, soy yo? Sí, hombre, los filines tienen más carne. Bueno, vamos a seguir pescando, nosotros, vamos a echarlo, ya no hay varios, ¿verdad? Vamos a ver si se logra ver. No, no, no. ¿Qué fue? Sí, sí. ¿Qué fue? ¿Otra canecha? No, hombre. Ah. Qué puta canecha. ¿Qué es? ¿Fueline? Una grande guillota, miren. ¿Fueline? Sí, miren. No, no, es el filin. No, hombre. Está buena esta cosa, va. Espera. Salieron dos cangrejas. ¿Y? Y un pagre. ¿Y este filinote? Voy a irte a su templo porque puedes ir. Y me sintió que se puso. Sí, y mi cara se puso. Levantó la atarraba. mire, vale que lajamos estas piedras pero no es este filín, este ya es chiquito en lo que yo estaba jolando ahí mire, sigue la canilla este debe de tener mas pescado, si llevamos, ya le voy a ayudar de vuelta ya si el cancho, llegando el cancho no, pero el filín no se va no le llevaba porque se lacio si voy a quitarle primero los pelnazos porque este es mas grande esta mas chulo si, no hay que ver en la fuma miren amigos, estamos acá lo que estamos haciendo es atarrallar las piedras le tiramos la atarralla encima porque como ustedes pueden observar hay muchas piedras y debajo de las piedras esta el pescado encontramos filines quimbolas cangrejos agarramos un guapote pero asi esta de pequeño es que estos se suran del rion del rio Torola ahorita acá mi amigo esta sacando un cangrejo que aparece ahí por debajo de esa roca me esta acostando a sacarlo miren miren que bonito que bonito ahi esta ese si ese si se muerde duro ay ya andamos bastantito un poquito crees que andamos a la libra no pero si que nos hemos hecho la matata grande no se mata muy bien pero si ahi esta se nos vamos a hacer vaya y las penajas vamos a hacerlas el primero es que se han hecho porque se puede ir ya le vamos a pegar otro levantón a esa piedra oh que chingolote que muerde miren 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 yo les juro que miren que esta vivo lo vamos a llevar ah si porque el consuelo las piedras vamos a sacar la otra la otra y el cendin ahí anda tambien el cendin no quiso que no quie si no es anglia se me quie para venta yo levanté la otra porque el cendin el dedo me iba a agarrar del pie bueno voy a alzar la camara para levantar la piedra de vuelta miren este es el puente del cajón allí el cajón esta caliente esta caliente esta caliente ahí no no que ahí han tirado tortillas ahi han tirado tortillas ahi vienen ahi vienen ahi vienen ahi no aqui esta una ahi ahi aah vale es que cabraza ee cobreza aah que entramadita Mique le cuesta que está la luna Bien , bien ices Pura Tortilla Por arriba Tenillas de mango Están muertas Ah pues nada , no sirve , bótela Miren Fíjese está muerta, no se mueve ¡No te deje que es la que me mueve! vamos a dejarlo no cayó ni una la muerta bueno no, pero agarramos y agarramos vamos a ir a... vamos a ir a la izquierda bueno amigos por acá vamos a terminar ya el video y pues vamos a repartir el pescado a ver que tal que cantidad nos toca a cada uno bueno vamos a mostrarles ahí está hay varias varios cangrejos bueno la media no las puedes ir echando ¿cuál de estas quieres? no cualquiera no se llenó la estate quieto no te vayas bueno ahí después la la hecha vamos acá como trabajamos unidos este este así es el reparte el pescado bueno oye este usted y miente yo ah está bueno mire salieron guapotes miente usted bueno ahorita estamos repartiendo las canchas y los filines es un guapote ahí por ahí se escucha un un motor pero es ahí que está ese motor es una hidroeléctrica que está ahí que que le da mantenimiento de energía eléctrica a un cantón que se llama el Potrerilla gato cinco 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 cayeron dos tres dos tres Vean, a ver. Alcantón, al Potrerío. Mire, lo más que hemos caminado algún... ¿Cuánto? ¿Algún kilómetro? ¿Un medio kilómetro? No. ¿Ves? Ni al medio kilómetro. No. ¿Tienen dos grandes de estos? ¿Cuál es? De estos. Tienen dos grandes de estos. Voy a lavarlo. Como ahí está, está el vino. Mire, este vino de sernito. Ah, sardina. Es la que agarramos aquí arriba. Yo creo que un poco de estos pesa una libra. ¿Ve? No es este, visto yo. ¿Qué es grande? ¿Ve? ¿Ve? Seguro que los va a tocar una libra de cabono, Julio. No va a caber la cancha, Julio. No va a caber la cancha, Julio. No va a caber la cancha. Está apretada. Bueno, llévalo usted, Julio. Llévalo usted. Miren, no compió. No, se lleva ahí en una bolsita. Sí, me lo voy a llevar. Bueno, amigos, por aquí termina el video. Ahí queda una simbolita que hay. Está pegado del mayo. Aquí está una catarra. Ahí nos vemos. Este... Acá termina este video. Gracias por haberlo visto hasta el final. No. No. No.